Voy a empezar con EMP y es una página así de ropa y accesorios alternativos y también tiene cosas de merchandising y no sé, tiene cosas muy chulas la verdad y desde aquí le quiero pedir disculpas a la página porque cuando hice el pedido para que me enviaran las cosas tenía puesta la dirección de Faina porque para Navidad le iba a comprar un Funko Pop y estuve mirando en esa página y puse la dirección de ella entonces claro, no me di cuenta al hacer el pedido este que les voy a enseñar y pues le llegó a ella y hasta que no vino a las palmas no me lo ha podido dar Me cogí un par de aros que es este que llevo aquí, ahora le voy a poner un clip para que lo puedan ver de cerca y ver todos los detalles me puse solo uno, el otro lo tengo aquí en la mano porque está demasiado duro para poder enganchar el cierre y me fue imposible porque terminé con la oreja rojísima así que bueno pues solo tengo uno puesto son como los que yo siempre me suelo poner de plata y tal así que está súper bien, lo único es eso que está súper duro y no lo puedo poner luego me cogí estos leggings de aquí que tienen en la parte de adelante como si llevaran un corsé en el muslo y en la parte de la espinilla luego tapa la rodilla pero se ve la piel aquí yo me cogí una talla S, me queda un pelín grande pero me lo remango un poco y ya está y me parecen chulísimos, es que además miren como es la etiqueta, me flipan un montón estos leggings otra cosa que les voy a enseñar más adelante queda muy guay y con camisetas así granditas y largas me encanta la verdad que tienen una calidad increíble no se transparenta cuando te agaches y tal así que genial